Móvil, Manuel Olcese. Bueno Manu, ¿con qué tema estás? Colo, bueno, estamos trabajando aquí en calle Mitre al 59, donde aparentemente ayer ocurrió una tentativa de femicidio, o por lo menos así es como está carotulada la causa. Las informaciones que van circulando, o por lo menos la que tenemos hasta el momento, es que una mujer de aproximadamente 28 años, ayer aquí, justamente donde estamos ubicados ahora y trabajando en el momento, llama a la policía con distintas quemaduras en su cuerpo y también obviamente agredida por una expareja hace algunos meses. Hay una controversia también, después vamos a explicar por qué, pero por el momento esa es la carátula de la causa, tentativa de femicidio de esta mujer de 28 años, que termina ingresando al hospital José María Culla en cerca de las 7 y media de la tarde, con el 28% de su cuerpo quemado. Por el momento lo que tenemos en información es que está en terapia intensiva, está obviamente con los cuidados médicos, pero que está consciente. Eso me parece también sustancioso para aclarar. En esta casa, en la casa que tenemos aquí de fondo, o por lo menos donde estamos trabajando nosotros, aquí en Mitre al 59, es donde ocurrió el hecho ayer cerca de las 7 de la tarde. 7 y media se traslada a esta mujer de 28 años, repito, con el 28% de su cuerpo quemado, entendemos, el tren superior, por así decirlo, del pecho y los brazos, en la mayor parte de su cuerpo que está tomada, obviamente por el fuego, y que alude que le habrían arrojado alcohol, y allí obviamente propiciada por el fuego se habría quemado. Lo sustancioso también a mencionar, es que aproximadamente una hora y media después, ingresa también al Cushen, trasladado por personal policial, y de manera aprendida, su expareja de 35 años, que fue detenida en el barrio El Pozo, con algunas heridas similares, con parte de su brazo izquierdo quemado, con algunos cortes superficiales también en su brazo, producto del mismo incidente. Y vuelvo al inicio de cómo comenzaba. Hay algunas controversias, obviamente, porque lo cierto es que la carátula de la causa es tentativa de femicidio. Lo que alude esta chica de 28 años es que hubo una discusión con esta expareja, que hace algunos meses, por lo menos que ya no tienen relación, que hubo una gresca, y en el medio él le arrojó un combustible o alcohol, lo que le produjo, obviamente, estas quemaduras en el cuerpo. Y por parte del hombre ocurre lo mismo. La misma, por lo menos lo que concuerdan es que hubo una discusión, pero lo que dicen es que ella lo amenazó con prenderse, obviamente, con quemarse, con dañarse, obviamente, su propio cuerpo, y él, al intentar apagar el fuego del cuerpo, en este caso de la chica de 28 años, termina con algunas quemaduras y algunos cortes en su brazo. Sí, hay, seguramente hay pericias que son fundamentales en todo esto, pero quiero primero destacar el tema del estado de salud. ¿Cuánto dijiste el porcentaje del cuerpo quemado? 28% del cuerpo. 28, casi un 30%, un número muy alto, muy alto. Y depende en qué sector del cuerpo fue quemado. ¿Eso lo tenés claro? ¿Sabés cuáles son las zonas afectadas? Sí, por lo menos el pecho, y me dicen los brazos son los que más afectados tienen. Claro, porque ahí puede llegar a intervenir la vía aérea, porque si ella está consciente y lúcida, está en terapia, ¿no? Está en terapia, obviamente, pero estamos tratando de ajustar algunos detalles con respecto a eso, ¿no? Si afectó alguna de las capacidades respiratorias. Claro, exactamente. La vía aérea ya pasa a otro tipo de intervención y con otro tipo de tratamiento. Pecho y brazos son el sector dañado o herido, producto justamente de las quemaduras, casi de un 30% de esta mujer. Ahora, lo que se investiga es un femicidio en grado de tentativa, ¿no? Sí, exactamente. Cuando pasa algo con una mujer, imagina cuando hay un fallecimiento, lo primero que se investiga es femicidio. No es que nos vamos a detener en esa carátula, sino que está justamente por ley... Es el protocolo de actuación que tienen desde el Ministerio Público de la Acusación. ...que se trabaja como femicidio. Ahora hay que ver después si las pruebas concuerdan para seguir trabajando como femicidio o en este caso por un intento de suicidio que es lo que manifiesta el hombre, ¿no? Ahora, ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por miedo? ¿Puede ser? Puede ser. Y la otra cuestión es cómo la va a dejar sola. Y ella llamó al 911, ¿no? Él no llama al 911. Es ella la que llama justamente para que llegue una ambulancia y para que intervenga la policía. Y esto me decía, Calle, que Mitre... 5.800, ¿vos escuché mal? 900. 5.900, casi al 60. Bueno, casi al 60. Casi lo que es entre Yerena y La Baise. Aproximadamente sobre Calle Mitre. Estamos muy cerca de la Costanera ahí, muy cerca de los colegios y demás. A ver... Él se fue hasta el barrio El Pozo. No, él es domiciliado allí... Pero lo detienen ahí, la policía lo lleva de ahí del barrio El Pozo. Lo detiene en Calle Alberdi, esquina Yerena. Ah. Alberdi... Ahí nomás. Claro. Alberdi y Yerena es a dos, tres cuadras, chicos. Sí, sí, no muy lejos de ahí. Porque al 59 es entre La Baise y Yerena o entre Yerena y me sale Esquivo, pero me parece que ya no es más Esquivo a esa altura. Vos tenés en una esquina. ¿En qué esquina estás vos? Nosotros estamos ahora aquí, como decíamos, en el Mitre al 59. Bien, no hay cartel, por lo que veo, que me relojeaste para todos lados. No hay cartel, no importa. No importa. Pero bueno, es esa esquina, el 59 es Yerena. Y ahí lo detienen en La Baise y Yerena. ¿Cuántas cuadras hay de Mitre? No, en la Alberdi. Alberdi y Yerena. ¿Cuántas cuadras hay? Ah, sí, son un par de cuadras, un poquito más. Tres cuadras, aproximadamente. Tres cuadras, aproximadamente. Porque nosotros, claro, estamos en la esquina de Yerena, específicamente, Mitre y Yerena. Pero lo que ocurre en estas situaciones es que el llamado se da cerca de las 7 de la tarde y cuando, obviamente, se produce el mismo, ya el hombre se habría dado la fuga o por lo menos eso es lo que se deduce porque a las pocas cuadras es donde la policía lo termina aprendiendo. Y por lo menos es lo que se encuentra o es la información que tenemos que se encuentra en calidad de aprendido no de detenido por el momento. Bien. No sé qué información tenés. ¿Esa vivía sola? Entendemos que sí. ¿Tienen hijos en común? No, esa información no tenemos. Lo que sí podemos avanzar o por lo menos aportar algunos detalles es que estaban en pareja hace algunos meses. Hace 7 meses, en teoría, no tendrían relación. Se produjo una discusión por un supuesto celular. Bueno, habría que ver, digamos, que era en materia de la justicia, pero hay algunos relatos ahí, como decíamos, que hay alguna controversia. Se produjo una discusión y desde una parte se investiga como, obviamente, tentativa de femicidio y por otra parte aducen de que es una autoagresión. Acá me dice uno de los 80, una cuadra está el verde. El verde es paralelo a Mitre. Claro, es una cuadra. Hacia el oeste. 100 metros. A mí me... Yo me vuelvo en el tiempo y me hace acordar mucho del caso de Medina Monzón. Lo que sí hay que remarcar, Colo y Mauro, también es que ambos presentan lesiones. Obviamente, la chica en mayor proporción, casi el 30% del cuerpo, pero, digamos, el chico de 35 también con por lo menos parte de su brazo quemado y con algunos cortes superficiales. Estas son hipótesis las que hacemos, igualmente, la justicia es la que determina. El hombre, si tiene el brazo quemado o el antebrazo, por lo que decías, puede ser por dos cosas. Una, porque intentó apagarla, apagar el fuego del cuerpo de esta mujer. O la otra, es que se le haya derramado alcohol y que también se le haya prendido fuego parte del brazo. Eso es una hipótesis. La justicia va a tener que intervenir en esto urgente. Primero, y principal, que la chica salga de esta situación, que salga de terapia y después que se sepa qué fue lo que ocurrió. Lo cierto es que hoy por hoy está luchando por su vida. Esa es una realidad. Más allá de que está consciente, está lúcida, las quemaduras, como a mí me lo explicaron en un montón de oportunidades, no es que la quemadura se te apague el fuego y ya está. Sigue quemándote en el cuerpo. Sigue como que sigue trabajando ese ardor y demora mucho tiempo en sanar. Después, por eso, después pasa a la sala de quemados. Hay una sala de quemados dentro del hospital Cuse que trabajan directamente con este tipo de lesiones. Bueno, joven la chica, ¿no? ¿Qué edad tiene? Veinticin... Veintiocho años, perdón. Veintiocho años. Sí. Veintiocho. Una chica muy joven. Muy joven. Y decía yo que me remonta el caso de Melina Monzón, en Barra de las Flores. Sí. Una chica que pasó algo similar con quemaduras, con un porcentaje mucho más alto y ella fue caminando hasta la comisaría. Hubo como una seguidilla en ese momento de casos parecidos, así, de mujeres que habían sido quemadas. Lamentablemente, como que se había hecho algo muy común, pero el caso de Melina Monzón fue como el emblemático. El emblemático. El emblemático. Y, en esa oportunidad, no sé si quedó absuelto, pero quedó libre quien era la pareja justamente de Monzón. Por eso, hay que ver si lo pueden justamente, si se puede corroborar las dos versiones. Por el bien de todos, ¿no? Porque si se autoflageló y lo denuncia la expareja, es gravísimo. Yo creo que ahí la diferencia es que no estaban conviviendo. Y esto pasó, Manu, en la casa de la chica, ¿no? Exactamente. Específicamente, aquí en la intersección, como decíamos, en Mitre y Llerena, cerca de los minutos antes de las 7 de la tarde, después, obviamente, entre la prensión de su expareja y el traslado que hay al hospital Cushen, hay aproximadamente media hora, 40 minutos de diferencia, pero cerca de las... Antes de las 8, entre las 6 y las 8 de la noche ocurrió este hecho aquí, como mencionábamos, en Mitre, el 59, con esta... O por lo menos lo que coinciden, o por lo menos como decíamos, la información con algunos detalles por lo menos en lo que coinciden es que los dos no estaban conviviendo, estaban, o por lo menos habían tenido un vínculo, por lo menos no formal hace algunos meses ya, que hubo una discusión y después la posterior agresión, después obviamente quedará materia de investigación y de la justicia de parte de quién, si fue una autoagresión o fue tentativa de femicidio. Manu, la seguimos en un rato, si hay algún familiar o alguien que quiera hablar nos avisa, ¿sí? Los estaremos buscando. Abrazo grande para todos. Manu El Chese con Imagenen en vivo, ¿eh?